La policía de Lascano logró detener un camión con 12.000 kilos de arroz que fueron robados de una industrializadora de Lascano. Más de 20 personas declararon en la sede penal de la ciudad de Rocha. La maniobra consistía en robar el arroz y venderlo en comercios de Lascano y la ciudad de Chuy. Tres personas fueron procesadas con prisión, dos de ellas por un delito continuado de hurto. La tercera persona enviada a la cárcel como coautor de un delito continuado de hurto. Dos hombres fueron procesados sin prisión con medidas sustitutivas como autores de un delito de hurto. Y tres personas fueron procesadas sin prisión como autores de un delito de receptación.